esta mira esto esta coño WTF no 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 No, no, se me ha caído toda la culpa No, 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 me he mojado todo ¡Mama mia! ¡Me he mojado todo! ¡Casa! 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 ¡Puede suerte, tío, no! ¡Pero malo estoy con la calda! ¡No, tío! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Pause, para el dente! Que no sé que le ha pasado acá ¡Pause! ¿No habéis escuchado? ¿Pause, pause? ¡No! ¡Oh Dios, tío! Algo ha hecho la caída Se me ha caído Madre mía Se la ha caído No, 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 tío Mejor hay que hacer cambios Me ha mojado todo Me ha mojado todo Ay, ay, ay Ha caído en la silla el levantador Lo importante, bueno, iba a decirle importante que está feliz Pero ahora mismo no Quiero ver la repetición, a ver la que ha liado Bueno, tenemos tres timeouts Ha llevado una pajarita y todo Una pajarita de tal Y va con la pena, vente, el hijo de puta No me jodas, tío Joder de puta ¿Dónde está el cubito, dónde está el cubito? Yo lo quiero ver, tío Lleva una cegatera a nivel Jesucristo Bueno, con el siguiente pause Bueno, me pongo el small A ver, a ver, pero ¿cómo la ha tirado, tío? Vale, no ha rajeado nada Estoy viendo la rep, eh Lleva una cegatera a nivel dragón, eh Nivel dragón, este está en Plutón ¿Dónde está el cubito, tío? ¡Eh! ¡Hijo de puta! A ver, a ver, a ver ¡No te escondas! No ha tirado, tío, pero si está bien Se está sonriendo a la cámara ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está el cubito, tío? Usted, este tío, tiene una sonrisa de anuncio, eh ¡Hijo de puta! Creo que se viene ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha caído! Madre mía 15 segundos 15 segundos, ¿no? 15 segundos, puse 15 segundos... 15 segundos... Se le ha corrido, tío, se le ha corrido Se le ha caí... Es que... Es que... Es que... Si no se apaga el stream, es que no Pero si está mirando con la linterna, pues vaya abajo Pa, puse, pa, puse, pa, que se quita esto es lo de hoy es su cumpleaños en la siguiente ronda a mí me acobar moja un poco pero que hacemos mucho ¡Pasamos, chaval, tío! ¡Pasamos, chaval, tío! ¡Mamma mía la que lleva! ¡Ay, qué chiquitén! ¡Mirale, mirale! ¡Pero, pero la madre que me puso malo! ¡Jos de puta! ¿Dónde está un cubito? Ponen por aquí por el chat, tengo hambre ¡Jos de puta! Vale, nuestro juego será más joven que tenemos que gastar Vale, mira, mira ¡Shhh! ¡Shhh! ¡BOLUDOS! ¡ARRECLAO! ¡Va! ¡ARRECLAO! ¡Estamos! ¡Arreglaos! ¿Qué pasa? Nada, nada, absolutamente nada Estamos... Pero si te estoy ganando en kill, loco Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué es esto, tío? Esto es lo que me faltaba ya, te lo digo Sí, 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 yo, ya, lo que me faltaba Esto es lo que me faltaba Rubi, ¿tienes tu humo y tu flash? Eh, tengo todo, sí Vale, yo voy a tirar tu humo y la flash cuando yo te diga chavales, hacemos la rápida Vale, a ver, los Avengers y DC Comics Venga va, dos rotas finiquitamos, ten se si luego no estas pa jugar dilo eh Si, pero estoy a tope de power tu Es el destructor El mejor bro